El maíz tiene más de 10.000 años de historia alimentando al mundo, dándonos energía para empezar nuestros días, fibra para equilibrarnos y parte de la proteína necesaria para fortalecernos. Harina Pan conserva estas propiedades del maíz porque al cocinar y moler cada grano para convertirlo en harina, llevamos a tu mesa parte de la fibra, energía y proteína que son alimento para la vida. Harina Pan. Es 100% maíz. Harina Pan.